Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Bueno, sonará este sitio porque os he saludado alguna vez desde aquí Que nos vamos de festival Os venís conmigo todo el rato Son las 8 y media de la tarde Y yo voy un poco más tarde porque tenía que trabajar Mis amigas ya están allí Así que vamos directas al concierto de Izzal Las vamos a tener que buscar Así que os voy a llevar conmigo para no sentirme sola Porque no sé cuánto tardaré en encontrarlas Nos vamos al festival de los sentidos ¡Suscríbete al canal! Voy en la búsqueda de mis amigas Voy a buscarlas ahí Yo sigo aquí, ¿eh? Me anda el viaje El viaje me ha andado Vado, 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 vado. consciousness hole raro y vado. Vado, 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 vado. Buenos días ¿Puedes repetir lo que has dicho? Me estoy sintiendo fatal Es que hay alguien esperándote A desayunar Nos hemos levantado a las 10 y son las 12 Bueno, pues vamos a desayunar Y luego al 80 El 80 2018 No tiene ni idea Hay que contar en los vlogs Lo que estamos haciendo Porque si no, no se comprende Nos vamos a los sentidos A vernos una cerveza A los sentidos Es que ir a los conciertos Ella le dice ir a los sentidos O sea, estar aquí en la roda No es ir al festival Es solo ir al recinto Ir a los sentidos O sea, estar aquí en la roda Gracias por ver el video. Bueno, hemos venido a la tienda a descansar un poquito y después a ver a Rosalén. Estas están aquí discutiendo como siempre. Bueno, acabamos de salir del festival. Vamos a cenar. Bueno, vamos a ver a Rosalén, que es de la tierra. Tenemos que ir a verla. Soy la última en cenar. Esto tan bonito que han creado en mi tierra por contar conmigo, de verdad. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. ¡Buenos días! Tenemos nuevas incorporaciones. Nos hemos nacicalado bechas. ¡Bechas! ¡Buenos días! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡那我們 xenitoria Pech ¡Suscríbete al jefe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!